¿Estamos con? Soy el inicio Carlos Manuel Azuara Juárez, soy el presidente de la Barra de Abogados aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Lo que pasa es que ya se viene el aniversario. ¿Qué número es el aniversario? Desde 1960 hemos estado, se viene festejando el Día del Abogado y se conmemora el día 12 de julio. Cada 12 de julio se estamos festejando el Día del Abogado. Muy bien. Aprovechando el inicio que estás aquí, te consultamos tres opuestos de los candidatos. Uno es Alejandro Villafañez, el otro es Rentería, que está en la Barra de Abogados, y otra mujer, el suplente, Ana María Juana Martínez Treviño. Lo que pasa es que se habla de que ellos tenían que renunciar para ser elegible a participar como planilla, etc., etc., en algún cargo. Ellos no presentaron en tiempo y forma su separación de cargo. ¿Quién podría decir si entran o no entran en la nueva planilla de Beto Granados? Yo creo que el mismo cabrido, ¿no? O la autoridad electoral, si no fueron registrados, si no fueron en su momento inscritos para participar en una función pública o en un cargo de elección popular. En su momento la ley electoral es bien clara. Bueno, lo que pasa es que vamos a decir que no sabíamos que estaban en la planilla de Beto Granados. Y luego se publica que ya están en la planilla de Beto Granados. Sí, pero ellos siguieron cobrando en el municipio como regidores y como síndico. Ok, ahí primero tendríamos que ver primeramente si existe la separación o no en su momento, para poder dar una opinión certera sobre la situación que me estás preguntando. Ahí en ese sentido, ¿esa petición de alguien, algún ofendido, o se persigue de oficio cuando no se presenta esa separación de cargo de 90 días? No, 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 es que son impugnables, son cargos que se impugnan a través de cuestiones electorales. Si los partidos lo dejan pasar por Boba, ¿no pasa nada y ellos se quedan ahí? Ah, qué caray, pues sí, tendríamos que ver la situación en particular y de qué se trata, ¿verdad? Para poder dar una buena opinión. Así a la ligera está un poquito complicado. Sería muy apresurado de mi parte dar una opinión sin que antes se consulten bien a detalle la situación. Sí, esto lo le preguntamos porque estuvo muchas veces usted ahí en la... ¿fue parte pues de...? Sí, estuvimos participando en procedos electorales, en algunos consejos en su momento, pero la ley electoral, te lo sigo reiterando, es bien clara, señala tiempos para separarse de algún cargo para poder participar y aspirar a otro cargo de elección popular. Muchas gracias.